Bueno, hace casi un año la Comisión de Ordenamiento Territorial viene poniendo el dedo en la llaga sobre el desastre ambiental en la Sina Nagarande de Santa Marta que está afectando a más de 300.000 pobladores que hoy se sumen en la pobreza porque la pesca se ha reducido de 27.000 a 3.000 toneladas. Los mangles se siguen muriendo, el tratamiento es malo. Hoy parece que al fin hemos logrado que desde el Ministerio de Medio Ambiente se presente un plan de acción, pero solo un plan de acción. De manera que vemos que posiblemente hemos logrado ya voluntad, pero acciones concretas que impacten o que reviertan el desastre ambiental no las tenemos. De manera que el resultado de la sesión es que hay insatisfacción por las acciones que se han adelantado.